Estamos trabajando en una transformación de los pavimentos de la calle Moneda entre Teatinos y Morandé. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es que esto forme parte de la Gran Explanada, que sea una sola forma de pavimentación, desde la plaza de la Constitución hasta el Ejebule. Se van a más subir las veredas de manera que sea un solo nivel y que las personas puedan caminar por este barrio con tranquilidad y disfrutando, además, de un bonito desarrollo urbano.